¿Qué hablas de riesgo? ¿Cómo cuidas su fe y abro, su integridad? Ahorita con todo lo que ha pasado y tú que muestras buenas fuerzas tan sensuales en tus redes sociales para cuidarte de todos esos detractores. Psicópatas también. Bueno, creo que la primera vez, y ustedes lo van a ver, yo ya vengo escoltada. No era el tipo de persona que hacía eso, pero he tenido que recurrir a la seguridad. Oye, ¿y por qué? Evidentemente. Bueno, hace como 15 días uno de estos fans me mandó de regalo una hermosa camioneta a mi domicilio y eso pone la llaga en que la dignidad no tiene precio. Si Uge y Abrego es una fantasía y que averigüen mi dirección, pues es un halago despertar las fantasías, pero también tengo que resguardarme. Oye, pero ¿cómo fue esto? ¿Cómo llegó? ¿Cómo te enteraste? Sí, sí, llegó, me asomé y dije, pero ya había una semana que habían buscado a mi manager y que le habían dicho que querían hacerme llegar esto, que no tenía yo que tener ninguna. cita, ni ninguna contratación y obviamente mi manager no acepta nada si no es por contrato y de repente, después de esto, pues llego a mi casa. Entonces yo vivo en la Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez y a lo mejor lo sacaron de mis redes sociales, así que por eso ya ando con la escuelta. Oye, pero entonces es un fan poderoso, ¿no? Y de poder adquisitivo. Sí, pero recordemos que el poder corrompe y creo que hay que mantener esa línea. ¿Y a partir de eso ya es que decides mejor seguridad para...? Sí, definitivamente, definitivamente. Yo soy una mujer soltera, vivo aquí en la Ciudad de México, mis papás vivían en Veracruz y pues sí, también tengo que cuidarme. ¿Podrá haber alguna denuncia? Lo que pasa es que creo que es muy importante tener cuidado, resguardo, poner atención a las alertas que uno ve y creo que simplemente pues esperar a que no tomen la devolución como un enojo, pero simplemente pues a través de mail agradecieron la atención y así como llegó le dijeron al valet que se la llevara. ¿Y ya no insistió esta persona? ¿No te escribió algo para preguntarte por qué la habías regresado? No, no hemos tenido razón. Espero que sea un caballero y que entienda también que ese tipo de regalos costosos no van a comprar mi presencia. Sí, como lo vimos con el caso de Irma Lidia, por ejemplo, lo que pasó, y es peligroso porque ya lo estamos viendo cómo pueden actuar los hombres también en despecho, ¿no? Los hombres pueden actuar de muchas maneras, pero nosotras las mujeres somos las que elegimos y que no se nos olvide eso. Gracias.